Y las palmas de arriba, y las palmas, de lo que tiene, de lo que somos, que como policía es nueva. Y el streaming de mi co. Ahí está, para YouTube. ¡Tú, tú, tú! Siente la diferencia, cuéntame bien. ¡Tres, uno, dos, uno! Hoy, igual de ayer, estoy aquí, frente a mar, esperando por ti. No hagas más, por favor. Que merece menos de ti, que tal vez en tu corazón No te química, te química, te química, te química, te química Pero qué, qué, de mí por ti